Esto es lo que sufrimos los locutores en cada campaña publicitaria. ¿Arranco? Sí, dale, cuando vos quieras. Dale. ¿Los nuevos espacios verdes de la ciudad? ¡Carte! Esto son espacios verdes, entonces tu voz tiene que ser verde, ¿sí? Tirame oxígeno, 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 dale. ¿Los nuevos espacios verdes de la ciudad? ¡Oh, me ahogo! ¡Me ahogo! No tengo oxígeno, ¿sí? Estoy encerrado en un cuarto subsuelo en Tokio. Verde, ¿entendés? Espacios verdes, ¿sí? Que le sople la nuca a la reta. Ok, los nuevos espacios verdes de la ciudad ayudan a respirar. Perdón, perdón, perdón. Lo que voy a necesitar, ¿sí? Es frescura, emoción, ¿sí? Libertad. Imagínate una manada de huelles corriendo hacia el horizonte y pasando por el medio de un tren que pasa justo en un vagón que no tiene nada y los huelles saltan por el medio. ¡Corte! Pero no, me arranqué. Me estás cargando, no arranqué. Pero es que no tengo frescura, ¿entendés? No tengo frescura. ¡Vero, Violeta! ¿Qué es Violeta? Espícame qué es Violeta, porque Violeta no cae la cara. ¿Y cómo te voy a dar una trampa, hijo de puta? ¿Sabés qué? Vos y todos los creativos de mi vida, que ganan toda la plata... ¡Violeta! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Vos te va a quedar en orto con esas gaseosas que te voy a meter! ¡Vení para acá, hijo de otro! ¡Por favor! ¡Párate a mí, por favor! ¡Pará! Y así fue como una valiente locutora se animó a darle su merecido al forro de creativo. Hubo una época en que yo estaba muy feliz, que iba a abandonar la familia y todo, y me iba a quedar a vivir en Harlem, en New York. Bueno, parte de los planes secretos que uno tiene para sí mismo, como todos los que te rodean en tu familia, también lo tienen cada uno para sí mismo. Por ejemplo, Tamara muchas veces me dice, ¿me voy a ir a vivir a Estados Unidos? Y después no va. Felipe por ahí dice, no, porque yo voy a empezar a hacer todo lo de la iglesia. Todo el mundo tiene sus fantasías de lo que va a ser y de lo que no va a ser, y después algunas salen y otras no. Yo estaba en Harlem muy contento. Realmente, muy contento, contando las ratas que van de un lado para el otro en la calle, en las escalinatas a por la noche. Y me acordaba siempre de esta banda, de Chic. Chic, como se dice Chic, ¿no? Como Chic, como algo super chic, super freaky chic, super hippie chic. Bueno, y esta banda formada por dos minas, dos tipos, que después se convirtieron en dos enormes productores, bajo y guitarra. Acá los van a escuchar muy bien. Fueron los que, si bien había una música disco, había una música dancing, había algo muy fino, Tamara, te pido que te pongas los auriculares, quiero que escuches esto, porque a vos te gusta bailar, y no solo, te gusta bailar el reggaetón y todo ese tipo de cosas hechas por langostinos. Bueno, entonces, claro, nos torturaste bastante a Charlie y a mí en el 31, diciéndole a Charlie, saca tu disco y cambiemos de música y pongamos reggaetón. Entonces, era medio como... Y estos tipos se convirtieron en un lugar muy especial en la música disco, porque primero eran súper finos, súper bien vestidos hasta, pero vestidos como en esos lugares, y vos decís, no, no puede ser, la guita que ponen los negros para vestirse lindos para ir a la fiesta. Y yo fui a un lugar que se llama Mist, que ahora cerró con la pandemia, lamentablemente, y pude ir a la fiesta con nuestro amigo Marcelo, que Marcelo me dice, somos los únicos blancos en toda la fiesta. En la mitad de la fiesta nos dimos cuenta que éramos dos palitos, dos canicamas blancos, paraditos, alrededor de todos que estaban así, moviéndose como en cámara lenta, las mujeres con unos rodetes enormes, con una flor acá, todas eran en este estilo de etapa que te estoy mostrando. O sea, nosotros no existíamos, especialmente con nuestras camperas rompeviento. ¿Se imaginan lo que era al lado de esto? Y ahí entendí por qué existe esta música. Ahí me di cuenta. Escucha. Y es... Habla el país, Eva Porrón. Cómo ahorrar y seguir poniéndose en pedo. Y recuerde, siempre pedir el hielo aparte. Que no te llenen el vaso de hielo, porque eso es menos alcohol y más hielo. Y no queremos tomar hielo. Queremos tomar alcohol. Queremos tomar alcohol, argentinos. ¡El hielo lo pega! Abre las llamas. ¡Ese, ese! Corre esta cortina. ¡De fuego! ¡Llamaradas! Y llega a la Argentina. ¡Tutti y tu show! ¡Llamaradas! ¡Llamaradas! ¡Bienvenidos! Una vez más, la magia se ha hecho realidad. ¡Magia! ¡Magia! ¿De alguien es esta bolsa? ¿Alguien perdió esta bolsa porque esto contamina? ¡Oh! ¡Es un conejo! ¡Oh, wow! ¡Guau! ¡Mire cómo convirtió la bolsa que te robaste del hospital en un conejo! ¡Callaste! Bueno, es verdad. Y el conejo debe irse. No. Ahí está. La cabecita. Parale, voy a poner la cabecita para adelante de nuevo. Ahí está. Ahí quedó para el costado. Parale. ¡Ay, lo mató! ¡Ay, se salió la cabeza! Bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos con el conejo! ¡Se lo llevan! ¡Gracias! Hoy nos hacemos un visito muy rico. ¡Ay, no, no, no! No hay que... Con animales no. Con escabeche de conejito. O sea, no trabajan con animales los magos y eso. No usan palomas. Muchas gracias por recibirme una vez más... ¡Mais! ...en su problema. ¡En su problema! ¡Mutis! Tuti, ¿se te puede hablar? Mi nombre, mi nombre es... Ah, bueno. Tuti Tushain. Tuti Tushain. ¿Cómo hay tu verdadero apellido de parte de madre y de parte de padre, por favor? Porque mucha gente pregunta esto. Tuti Tushain. ¿Tushain? ¿Tushain? Tushain online. ¿Tushain online? Tushain online. Tuti Tushain es de parte de madre. Tuti Tushain. Tuti Tushain es de parte de padre. Y juntos dieron... Tuti Tushain. Cambia... Cambia el nombre todo el tiempo. No entiendo, no. No sé. Amigos, este es el show que presenta Showtime para el canal 64, 63 y 194. Es el show de... Tuti Tushain. Tuti Tushain. Te duermes. Y despiertas. Siempre haces ese truco, Tuti, pero ¿tiene otros también o no más que dormir? Ahora les voy... Vamos a hacer un truco sumamente peligroso porque esto en la ciudad de Sao Paulo, como me gusta decirle a mí, Sao Paulo, es... Generó numerosos accidentes de tránsito. ¿Eh? Este truco generó numerosos accidentes de tránsito. Tránsito. Porque lo que vamos a hacer ahora... ¿Qué? Roberto. ¿Lo quieres sin contraducción abajo o sin traducción? Sin traducción, gracias a Robert. ¿Qué? Lo que vamos a hacer ahora es dormir a todos los automovilistas de la ciudad. No, pero es pelig... Pero es peligroso. Por eso les pido que se vayan orillando porque les vamos a dar un riquitiempito para que frenen, para que bajen de las autopistas y bajen la velocidad porque por unos segundos dormirán al volante. Y ahora, automovilistas, se duermen. No. Pero... No, no, pero es peligroso. Perdón, perdón. Están chocando acá en la esquina. Perdón, perdón. Sí, tenemos una... Cuidado. Ay, cuidado con ese auto que viene hacia aquí. Ay. Permite. ¡Oh, oh, oh! ¡Tutti, tu chéus! ¡Ay, ya! Cuidado. Es un peligro esto. Bueno, automovilistas se despiertan. No, bueno. Impresionante. Dios santo Jesús. No puede dormir a los automovilistas. Showtime presenta el show de... Tutti, tu chéus. Notarán ustedes como incluso la gente en su máxima concentración se ha dormido igual porque la magia se hizo realidad. Él sabe dormir, gente. Hasta ahora es lo único que vimos. ¿Cómo estás desde un cicatriz de la semana pasada? Perdón, pero a veces puede fallar la magia. Y por eso te dieron 14 puntos en la pierna. Me dieron 14 puntos. Recordemos que Tutti, tu chéus me metió en una caja. ¿En una caja mágica? Sí, no vimos la magia porque me cortó con un serrucho. En un serrucho mágico. Gracias. Y me cortó. Y me cortó de verdad. El español presenta el show de hoy. Tutti, tu chéus. Me cortó de verdad. Entonces, metió un serrucho que no sé qué tiene de mágico porque me cortó. Después me dijo, atate esta sábana. Y me dieron 14 puntos, Tutti. Y a hoy vamos. Gracias. Por eso la magia es tan hermosa. No, pero no aplaudas porque te estoy... Y hoy nuestro voluntario va a ser ni más ni menos que el propio Roberto Pettinato. Que en este país es muy conocido. Y muy reconocido y muy querido. Gracias. Gracias. ¿Cómo le va? Tutti, tu chéus. ¿Qué tiene que ver eso? Tutti, tu chéus. Roberto, con mi mano mágica, solo con estos dos dedos, te arrancaré una muela sin que sientas ni un gramo de dolor. Ay, no. Ay, no. No, no lo dejes. No, te pido por... Abre la boca. No, no, no. Abre, abre. Primero, primero, te duermes. No, la puta madre. Te duermes. Y ahora, ábrele la boca tú. Ábrele la boca. Ahí, ahí está. Dios, ¿qué se come un dragón? Sí, bueno, tiene. Salido. Y ahí sacamos, sacamos, sacamos. Y miren esto, miren esto, miren esto. ¡Ay! Ahí está. ¡Ay! La muela en la mano. La muela en la mano. Y ahora te despiertas. ¡Le duele! Le sangra, le salen, le salen chorros de sangre. Estamos saliendo. Está saliendo mucha sangre. ¿Qué vas a hacer? Nunca salió tanta sangre de una muela. ¡Ponele la muela! ¡Dormilo y ponele la muela! ¡Te duermes! ¿Ponele la muela ya? Oh, Dios, no aguanto más los gritos. No soporto los gritos y todo eso. Bueno, pero le sacaste una muela y le dolió. No es verdad que es sin dolor. Pónesela, ponesela. Póngale una casa o algo. No se puede volver a poner una muela. Es una locura. ¿Qué le va? ¿Cómo? Pero haces magia. Hay que coser, hay que mandarlo a un cirujero. ¿Pero no sabés hacer magia con eso? La magia se ha hecho realidad. ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Despértalo! ¿Te quieres llevar la muela de tu papi? ¡No, qué asco! ¡No, no, no! ¡Lo quiero! Roberto, ¿estás bien? ¿Puedes hablar? ¡Háblale! ¡Te despiertas! ¡Lo viste! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Esto es muy normal cuando alguien sufre la ilusión de la magia! No, pero... Están todos enredados en mi sueño. No, pero... ¿Pasa a hacer eso con oyentes? Vamos a atender a dos oyentes o más, o tal vez menos. No. Y... ¿Qué? Caerán en nuestra hipnosis. Hipnosis, sí. Roberto, te voy a dar esta porción de magia llamada Ketorolac, por la cual no vas a sentir nada más. Es una pastilla realmente mágica. Tómate dos de estas sublinguales... Es la que te da el dentista. Y vas a sentir la magia. Pero... Bueno. Puti, te voy a caer. La española presenta el show de... Puti, tu son. Puti, tu son. Es como turrón en portugués... En cordobés. Vas a hablar con el... Puti, tu ron. Atendemos ahora al primer oyente que ya estoy sintiendo vibras. Su nombre es con D y termina con Aniel. ¿Es eso cierto, pequeño cobarde? ¿Estás allí? ¿Daniel? ¿Dónde está Daniel? Daniel. Hola. ¿Hola? Ahí está. Lali, ¿estás ahí? Hola. Porque te dicen Daniel, pero te llamas Lali. No, a veces me dicen Lali, pero me llamo Daniel. Ah, eso es, eso es. La magia se ha hecho realidad de una vez más. Lali, ¿qué edad tienes? Espera. Espera, yo te diré. Estoy sintiendo algo. Lali, tienes entre veinticuatro años y ciento diez. Veintidós. No. Muchas gracias. Hasta ya antes había que falle. Muchas gracias. Una vez más, la magia se ha hecho realidad. No, pero si fallaste. La ley. La ley. Qué difícil fallar, ¿eh? La leuch. Sí. Estoy sintiendo la leuch que eres escorpiana. No, no. Capricorniene. No. Me equivoqué, quise decir de Sagitario. Ahí está, no, no sé si está cerca, no. Es de Pisces. No. Bueno, no importa, será de cáncer. No. Tal vez sea una taurina. Es de Géminis. No. De Tauro. Acuario, es hombre. De Acuario. Sí, de Acuario. La magia. Se ha hecho realidad la magia. Te ves, señora. Te ves, señora. La presterita. El show de... Tuti to Shyland. Gracias. Si lo adivinaste. Lo dijiste en décimo lugar. Lo adivinaste, Roberto. Quiero invitarlos, aprovechar e invitarlos a ti también, Lali, a mi propia isla Tuti to Shyland, en donde todo es mágico, tan mágico que el mes pasado desapareció un grupo de quince personas. Ah. Oh, bueno, no. Es un peligro. No es magia eso. Es peligroso. Lali, ¿de qué barrio nos llamas? De Barracas. ¿De Barracas? Va a esa isla, va a Homero, a Petinato. A esa isla y da Homero Petinato, hace el número de la foca, de hecho, y hace jueguitos con un balón y la nariz. Y aplaude. Y aplaude. ¿Quieres verlo? Lali quiere irse a Homero, ¿no? Exacto. Ah, debe ser Lali Espósito, que lo persiguió toda la vida. No, creo que no, ¿eh? Sí. Creo que eso no pasó. Lali, de Barracas. Sí. Vamos a hipnotizarte cuando yo diga te duermes, te dormirás y luego estarás bajo mis órdenes. ¿Cuánto? Tuti to Shyland. Y si haces, si cumples con la magia, te podrás llevar un maravilloso premio y una entrada a Tuti to Shyland, la tierra sagrada de la magia. Aquí en la tierra también. Relájate, Lali, y a la cuenta de tres dormirás. Uno, dos, tres. Y ahora, Lali, gritarás. Me cago en el laburo, qué linda que es la joda. A todo volumen. A la una. Me cago en el laburo, qué linda que es la joda. Ese no es todo volumen. No. Estamos hablando de un grito, de verdad, Lali. Relájate. Gritarás con todas tus fuerzas. Y la vida te regalará mucha joda y poco laburo. Vamos, Lali, libérate. Me cago en el laburo. ¿Alcana? Que yo a la joda. Te despiertas, Lali, despierta. Hola. Hola. Ahí está. La edición española presenta el show de... Tuti to Shyland. Oh, Dios mío. Te quedaste... No, no te has quedado dormida. Fue la magia mía. La magia se hizo realidad, Lali. Te agradecemos muchísimo, muchísimo la participación. Homero luego está tan desesperado que se comunicara contigo. Sí, dijo que sí. Chao, Lali. La vamos a pasar lindo. ¿Está quién? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Se acobardó? No, igual tenés que adivinar el nombre de quién está. Tranquilos. Estoy sintiendo una presencia entre nosotros. Creo que es... Oh, veo al abuelo Roberto sentado tras tuyo. Ah, puta madre. Oh, Dios, está ahí. Te está apoyando la mano en el hombro, amigo. Te quiere sacar dinero. Y estoy sintiendo cerca a un... Edgardo, no. Edgardo, a ver, espera. Espera que leo bien. Eduardo, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Cómo vas? ¡Wow! ¿Ustedes son testigos? No, pero te lo dijeron el nombre, Eduardo. Nadie me ha dicho el nombre. Ustedes son testigos. Edgardo, Eduardo, digo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Tragadito! Recuerden, recuerden, no fumar antes de hacer la magia. ¡Eduardo! ¿De dónde llamas, Eduardo? Déjame adivinar, Eduardo. ¿San Mar...? Ah. ¿San... San Antonio de Areco? No, no. No, ¿San... San Nicolás? No, no. No, ¿San Fernando? No, Tim. ¿Eh? ¿San Martín? Sí. La magia que ha hecho realidad. No, pero... Este es el show de... Tuti Tuxolo. No se pierdan, no dejen de comprar mis DVDs. Sí. Donde develo todos mis trucos. Porque yo comparto mi magia, no como los demás que son mezquiles. No, Tim no adivina nada. Eduardo. Nada de adivina. Cada DVD trae un nombre diferente. De San Martín. Estoy sintiendo tu edad, pero está un poco difuso en el aire. Eduardo tiene 33. No. Eduardo tiene 38. No, no. 39. No. 40. Más, más, más. 42. No. 46. Ahí, bien. 45. Sí. La magia se ha hecho realidad. No, pero... Televisión Española y Showtime presentan... El show de... Tuti Tuxel. No adivinaste. O sea, te dijiste todos los números. De 30 a 45, dijiste. Maravillosa jugana. Tuti Tuxel. ¿Cómo lo haces, Tuti Tuxel? No te lo diré. Ah, ah, ah. Se tira... Está bien. Se tira el mismo. Está bien. Eduardo, que obviamente es de Aries. No. No pida uno. La magia se ha hecho realidad. ¿Cómo? ¿Por qué se dijo que no? Porque a veces es mágico adivinar y a veces es mágico no adivinar. Ah, qué bien. El show de... Tuti Tuxel. Eduardo, no te asustes. Cobarde. Entrarás en mi sueño ilusorio. En una ilusión eterna. Y harás todo lo que yo te diga a la cuenta de tres cuando diga que te duermas. Eduardo, relájate. Relájate, Eduardo. Relájate, Eduardo. Eduardo, relájate. A la cuenta de uno, dos, tres... ¡Te duermes! Está dormido. Ahora, Eduardo, te agarrarás tus dos pechos y gritarás... ¡Caramba! ¡Qué lindas tetas tengo! Ah. A la cuenta de tres, Eduardo, gritarás... ¡Caramba, qué lindas tetas tengo! A la una, a las dos, a las tres... ¡Caramba, qué lindas tetas tengo! ¡Eso no es gritar! ¡Eso no es gritar! Tiene gente alrededor, mira, mira. Tiene gente alrededor que no quiere que lo escuchen gritando. ¡Caramba, qué lindos tetas tengo! No, no. ¡Para que voy manejando! Manejando mucho mejor. Mejor, con las ventanillas bajas tiene que gritarlo. Ahora, estás en este hipnosis, bajarás las ventanillas y gritarás bien fuerte esta vez, pero qué linda tarde para manejar. ¡Nada más! No, no es una guarangada ni nada. Gritarás a la una, a las dos y a las tres, qué linda tarde para manejar. ¡Eduardo, te escuchamos! ¡Qué linda tarde para manejar! ¿Por qué? ¿Por qué? Eduardo, te dejaré hipnotizado. A ti no te despertaré. Y te diré, ve y estrellate contra un yopin. ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amigo! Showtime, Televisión Española y Televisión Francesa. ¡Adiós! Underground, Sebastiano Joga presentan... El Show de... Tutu, 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 tutu. No, 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 cualquier nombre dice ya, cualquier nombre. Tutu, tutu. No, no. Robert, estoy escuchando tu programa y la verdad que con el tutu, tutu. ¡Uy, se durmió! Y va a chocar. Y por último... A la gente le gusta mucho que hipnotice. Tutu, tutu, Jane, me dormí, boludo, estoy trabajando. Casi me mato en la esquina, papá. No, no. No, no. Fue sufrirazo. Hola, tutu, tutu, tutu. Me encanta que vayas a hacer el truco de hipnotizarnos mientras estamos manejando. Muy bueno con las voces. Mejor que yo, seguro. Esta es la magia de Tutu, tutu, sheil. Y podemos invitar a alguien más si quieren participéis. ¿Sí? ¿Participéis? Tamara, hemos traído de la India... No. ...a un felino sumamente peligroso. No, bueno, no, 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 alejalo, no. No, no, me da miedo, ¿qué haces? No, no, tampoco, no lo entres. No lo entres. No, no lo traigas al estudio. ¿Qué querés? Y yo, ahora mira cómo te mira. Hace cuatro días que no comes, te querido. Ay, no, bueno, no. Así que tú para él eres un pedazo de ojo de bife. Eres un ojo de bife hecho a la parrilla. No, no quiero, no, no, no. Quiero hacer ningún truco con... Te pararás aquí y te duermes, Tamara. Y aquí viene lo más peligroso. Tú tranquilo, yo sé que es tu hija, pero tú tranquilo. Nunca ha salido mal este truco, pero como decía Tusei, puede, puede fallar. Vamos a dormir al tigre. Lo duermo, te duermes, Shaguarma. Shaguarma es mi tigre. Duérmete, Shaguarma. Y ahora, lo vamos a soltar y ponerlo bien cerca de Tamara y verán que no le hará daño. Como ven, está totalmente manso. Cuidado, Shaguarma. Cuidado, Shaguarma. Cuidado, Shaguarma. ¡Beginato! Es la primera vez que los escucho a los tres juntos. A Roberto, bueno, lo he escuchado muchas veces. A Tamara, te veo porque sos preciosa y aparte es muy inteligente. Y Homero es un crack. La primera vez que los escucho a los tres. Y es un programa que me encantaría escucharlo todos los días. Genio. Una belleza escucharlo. Un idiota. Crack. Genios.